...todavía investigándose y que nos ha dejado bastante boquiabiertas, no porque fuera la primera vez que ocurre algo similar, tal vez es la primera vez que tiene tanta resonancia, entonces eso hace que nosotros miremos al escenario de lo que se llama justicia por mano propia. Nos estamos refiriendo al caso de este dueño de casa que sale en el auto a perseguir a los delincuentes, unos cinco chicos que andaban en moto, en dos motos diferentes, tres que se escapan, el auto que logra chocar a una de las motos y se mueren los dos delincuentes. Quedan maltrechos también el conductor del auto, el dueño y alguien que lo acompañaba y de hecho hubo más de un auto que chocó en esa escena, gracias a Dios no hubo otras víctimas que lamentar, pero hubo dos víctimas. Y hubo además en el medio un episodio que es lo que a todo el mundo, por un lado le para los pelos de punto y después te hace pensar y reflexionar, bajás la pelota, entendés de un lado, entendés del otro. Cuando ocurre el accidente en plena persecución del dueño de casa conduciendo el auto y la moto que llevaba a dos de los delincuentes, los dos delincuentes vuelan, uno golpea la cabeza contra un poste de luz, muere en el acto, caen sin vida, y el otro queda aparentemente respirando. Y una mujer que pasa por allí pone actitud de ir a asistir a este chico que estaba convaleciente, muriéndose, y desde el auto, quien había sido el victimario del robo de su casa, la víctima, perdón, del robo de su casa, justamente ahí es donde la línea entre víctima y victimario se difuma, y grita, no lo socorras, no lo asistas que es un chorro. Entonces, te contamos este caso porque es reciente, porque fue así, viste, que sonó mucho, pero hay muchos, desde el comerciante que en realidad se enfrenta al delincuente y le da dos tiros, al que se enajena y es capaz de subirse al auto a ir a perseguir al chorro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? ¿Es legítimo? ¿No es legítimo? Que un juez diga, se entienden estas actitudes de justicia por mano propia, por el estado general que hay de alarma, de inseguridad y demás. Pero no deja de ser un delito. Vamos a retomar el caso, Nazario, tú estuviste ahí, lo cubriste. La verdad. Impresiona, ¿verdad? Sin duda, digo, pero de acuerdo a la determinación judicial no hubo justicia por manos propias. Bueno, a ver, en eso estamos, vamos a ir de a poquito. Primero contamos qué es lo que pasó, después vamos a ver qué opina la justicia. Esto, resumido brevemente, es así. Copa en una casa, cinco personas, cinco hombres, tres en una moto, dos en otra. Estaba la señora con los hijos. En el momento que se van, los tres de la moto son los que se llevan un alapto y algunos objetos más. Cuando viene llegando el dueño de casa con su hermano. La señora le dice, llorando, acaban de asaltarnos, nos coparon la casa, está todo revuelto. Esos dos que van ahí son dos de los autores. Los otros tres ya se habían ido antes. Él comienza la persecución y en determinado momento los alcanza y los pasa. Eso es de acuerdo a lo que establece la justicia. No los toca. Hagamos un paréntesis hasta ahí. Vamos a repasar también en imágenes el escenario o la escena. La moto no presentaba ningún daño, aclaremos. Estaba intacta. Este es un informe de Telemundo, es un archivo. Ahí estamos. Según informó la policía, cinco hombres en dos motos coparon una casa en las inmediaciones de Coronel Raíz y Hachar. Se llevaron electrodomésticos y otros efectos y escaparon. El dueño de casa subió a su auto con otra persona y comenzó a perseguirlos. La persecución terminó aquí en Mendoza y Salteráñez Herrera, en la zona de Mendoza precisamente. Y ustedes ven allí, realmente fue espectacular. Según la versión primaria que tiene la policía, el vehículo con dos ocupantes perseguía a la moto en la cual iban dos de los copadores. Aquí, podría haberlo tocado o no, lo cierto es que la moto se estrelló contra la columna. Los dos motociclistas murieron en el acto. Aquí el auto sigue la marcha. Chocó contra un camión que circulaba en sentido contrario. Vemos cuando viene el auto discutiendo con la moto ahí. Y en un momento dado, el auto no sé si choca la moto o qué, se viene como flecha hacia este lado. Yo trato de volantear un poquito el camión para sacarlo, para que vea que me va a pegar. Me pega en la parte de atrás, en el eje trasero, me levanta y me tira para ese lado. Y ahí en ese momento, cuando el auto gira, le pega a la otra auto de atrás nuestro. Yo lo único que veo bien claro, me lo recuerdo, la moto que se dio contra la columna. Y después, aparentemente, en un auto que venía persiguiéndola, se da contra el camión que venía delante de mí. Por suerte, se da contra ese camión y no se da contra mí. Los ocupantes de la otra moto escaparon y serían los que se llevaron lo robado. La policía trabaja sobre algunas hipótesis que estarían aclarando en las próximas horas ante qué tipo de hechos está. El copamiento existió, pero falta determinar si el dueño de casa conocía a los delincuentes, las causas por las que decidió perseguirlos. La pericia técnica deberá determinar también si el auto tocó la moto al llegar a este lugar, o los que fugaban perdieron el dominio y se estrellaron contra la columna muriendo en el lugar. Muchas cosas que todavía no están ciertas, ¿no? Hasta acá, en ese momento, por lo que digo, hasta acá. Hasta el momento que la jueza se espera, ¿no? Hasta acá se sabe que hubo una casa copada, se sabe que las víctimas de esa casa copada salieron a perseguir a los delincuentes. La persecución existe, hasta ahí, hasta ese momento está. Lo que no está o no se ve o no está confirmado es si en esa persecución le dieron muerte a los delincuentes o los delincuentes terminan accidentados muriendo solos. Pero en ese caso, igual, la persecución no vale nada, no cuenta, no está, digamos, no es una manera también de incitar ese homicidio, esa muerte. Sí, no es homicidio. A ver, no sé, muerte. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se trabaja sobre un escenario como este? La jueza, con las pericias realizadas por policía técnica, por supuesto, y médico forense, determina si hubo o no intencionalidad. De allí que es un procesado, o mejor dicho, es procesado sin prisión el conductor del auto, ¿verdad? Por un homicidio, no recuerdo bien la determinación, pero algo así como culposo, ¿no? Culposo, ¿no? Pero había otra determinación culposo y una palabrita más por allí, pero no importa. Digo, en realidad, homicidio culposo es cuando pasa un accidente de tránsito, por ejemplo, que tú no querés matar a una persona, pero termina muriendo una persona en ese acto. Es decir, la jueza entendió, con las pericias en su mano y la investigación policial, de que no hubo intencionalidad de matar. Lo que se supone es que el conductor del auto llega un momento en que rebasa la moto, con intenciones de detenerlos, el conductor pierde el control de la moto porque se va hacia la zanja profunda que hay ahí tapada con pastizales, la moto cae dentro de la zanja, ellos vuelan y se pegan contra la columna, que ahí en ese caso son casi columnas tipo de rutas nacionales que son muy amplias y muy anchas. Si tocó o no tocó la moto, ¿en qué diferiría una sentencia? ¿En el homicidio doloso o sin dolo? ¿Cómo sería? No, si toca la moto, en una persecución, por lo que sea, es distinto a que si toca una moto en un accidente de tránsito sin querer. Pero todavía era una persecución. Sí, no, lógico. Entonces, a ver, abogado, ¿cómo sería la figura? Yo voy a la segunda parte, la segunda parte de la escena que es la persecución. Ahí hay violencia privada, obligar a alguien a hacer o traer alguna cosa. También está el tema del homicidio culposo, porque hay una muerte, o sea que hay que analizar el final, un tipo muerto, que delincuente o no, hay un tipo muerto, que es lo que estamos valorando. O sea que, por tanto, habría una responsabilidad del victimario o víctima inicial. Entonces, a su vez también hay que valorar la justicia por la propia mano, si hay conexión entre la persecución y el resultado. Es decir, justicia por la propia mano, yo quiero defender mi derecho por una omisión del Ministerio del Interior. Pero vamos más atrás, la justicia por mano propia, ¿es delito o no es delito? Es delito, está tipificada. Entonces, ¿por qué dice vamos a valorarla? Bueno, a ver, en el 2002 hay una sentencia jurisprudencial donde se aplica justicia por la propia mano, un caso similar. En 18 de julio le hurton un maletín a una persona, el hombre lo persigue, lo arrastra con su auto, el tipo queda abajo del auto y el chofer del vehículo, o sea el que era víctima del hurto del maletín, es procesado por el delito de justicia por la propia mano, que se paga con multa, el 198 del Código Penal. La multa va de 40 UR a 800 UR, unidades reajustables. Pero es un delito, no es una falta penal, es un delito. Bueno, habrá que valorar acá sí conexión entre la muerte y la persecución. Ahora, yo creo que en la persecución también hay un actuar de más, hay una imprudencia por parte de quien es víctima inicial del hurto. Esa imprudencia lleva a un actuar de más, es decir, bueno, la inseguridad, lo que pasó en mi casa, la desesperación, me lleva a un actuar de más, a subirme a un auto y salir a correr al delincuente o a hacer un arresto ciudadano. Ese es el problema. Los arrestos ciudadanos son peligrosos, para eso está la policía. Entonces, por eso la justicia por la propia mano hace que no salgamos todos a actuar de más. Ahora, eso sí me parece que es tal vez un punto bien discutible considerando los tiempos en que estamos viviendo hoy. Como este caso también de personas que estaban llegando en ómnibus, llegando a la parada, cuando llega el ómnibus a la parada, ven que están robando a alguien que estaba en la parada y se bajan no sé cuántos a golpear al delincuente y lo terminan reventando. Y de vuelta, el victimario por un rato es víctima también. Entonces, a eso voy, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos...? Se nos dice, hay que involucrarse, no se puede ir ajeno, no hay que ser indiferente. Sí, hay que ver también ahí, valorar el tema de la legítima defensa. Está, por eso ahí vamos a ver esa línea que debe ser sumamente delicada. Fina, los jueces que tienen que disparar. Bien, porque de hecho acá no cabe ni pensar en una legítima. En este caso concreto, porque estamos hablando de que hubo percepción, o sea, es otro escenario, ¿no? Podría haber una legítima defensa incompleta al momento de que yo estoy queriendo de mi propiedad. ¿Porque está persiguiendo a la moto que tiene mi propiedad? El grado 5, el catedratio, grado 5 de la facultad, entiende, tiene una posición de que yo desde mi ventana, desde mi casa, y veo que me están hurtando el auto, disparo con un revólver, que es lo que tengo a mano, impedir que me lleven el auto, es lo que tengo a mano, para evitar la propiedad. Y eso es legítima defensa. Entonces, hay que ver y valorar... Sí, pero ¿no era que el espíritu de la legítima defensa era que la represalia tuviera correlación con la agresión? Digo, ahí es un tipo llevándose un auto y alguien con un revólver. A ver, esto es una posición valorable, dogmática de Langón, que entiende que la legítima defensa es defender mi derecho, mi propiedad, y me permite hacer eso. El tema es que los jueces se pongan de acuerdo, si es una legítima defensa ultranza, o es una legítima defensa parcial, o es una legítima defensa incompleta, o es una legítima defensa por las dudas. O vemos el caso que el arma social pega, ¿no? Ahí está la cuestión. Es totalmente diferente al caso ocurrido el viernes, ¿no? Cuando vos llegaste a la escena, contame, ¿cómo estaba la cosa, cómo estaba la gente, cuál era el estado anímico de la gente? No, había la conmoción lógica en este tipo de cosas, digo, pero la prueba está que ahí hicimos dos notas, por ejemplo, con dos de los protagonistas, el chofer del camión y el chofer del otro vehículo, en ningún momento ninguno de ellos aporta datos concretos de qué fue lo que ocurrió, es decir, vieron que venía la persecución, que la venían persiguiendo, digo, pero ninguno, incluso uno de ellos dice, yo no sé si le tocó la moto o no la tocó, eso seguramente fue uno de los testimonios valorados por la jueza. ¿Qué venían discutiendo? Que venía insultándose, si venían intercambiando insultos, sí, eso dice... De la ventana del auto a la moto, sí. Lo dice incluso el testigo, ¿no? Pero mi pregunta va más allá... Es lo único que, de gravedad en ese momento, hasta el accidente, es lo único grave, digamos, que él observa entre los protagonistas, ¿no? Mi pregunta va más allá a lo que puede ser el relato de los hechos en concreto. Voy a, qué sé yo, así como hay gente que puede haber dicho, pobres chiquilines, debe haber otra gente que por ahí tuvo el mismo sentir que el conductor del auto. Mirá, dos chorros menos, terrible lo que estoy diciendo, pero es así. Por eso digo, pregunto, ¿qué recogés de la escena? Eso, es decir, siempre encontrás opinión, valga la redundancia, encontrás opiniones encontradas. Es decir, gente que dice, ah, murieron dos chorros, bien muertos están, como gente que dice, qué valida, y entra a cuestionar de repente esa persecución, a cuestionar la actitud de la persona que los persiguió y todo más. Y otros que se ponen en el lugar de la víctima. Es decir, bueno, pobre tipo, persiguió a dos chorros que le coparon la casa, incluso en el primer momento se dijo ahí, yo no sé si después se confirmó o no, que le habían golpeado a uno de los hijitos chiquitos de él dentro de la casa cuando estaban copando la casa y todo más. Que le dijo a la policía, dice, no solamente me coparon la casa con mi señora y mis hijos, sino que también le pegaron al chiquito. No sé si se confirmó en el juzgado o no eso, digo, pero... Hay un inicio de un proceso, ¿no? O sea, el procesamiento inicia el proceso, hay que ver... Sí, la investigación continúa, lógico, no se cierra acá tampoco, ¿no? No, no, por supuesto. Ahora, yo me pregunto, lo que vaya surgiendo de la investigación, me pregunto, no a los efectos de una sentencia judicial, sí a los efectos del análisis del comportamiento humano de la sociedad en que vivimos. ¿En qué cambiaría que, por ejemplo, aparezca que no, que en realidad le revolvieron la casa porque buscaban droga, porque el tipo era vendedor y entonces ya no hay tantos inocentes en juego? No, cuando las investigaciones van surgiendo datos que van enchastrando a uno y al otro, sea en verdad o no, pero que siempre ocurre, porque son sospechas y porque son teorías y porque se van enlucubrando, y el famoso ajuste de cuentas. Empieza toda esa parte. Digo, ¿en qué cambia realmente, visto de afuera, este escenario con estos protagonistas? Un aparente víctima, un aparente victimario, que por reacción se dan vuelta a los papeles. Sí, hay un tema sociológico muy grave, que la gente está actuando, o sea, la sociedad hoy por hoy actúa por desesperación, por un clima de inseguridad, y actúa con arrestos ciudadanos que son peligrosos. Sociológicamente es muy grave. Es que yo creo que ya lo hemos manejado en programas anteriores contigo mismo. Digo, que hay una violencia implícita en la gente, ¿no? Digo, ya hoy como que la gente no se banca más que sucedan las cosas que suceden. Entonces, por eso pasa de que un comerciante saque un arma y se enfrenta a un delincuente. Ayer, en un... Ayer no, digo, pero el fin de semana, en un comercio acá de Montevideo, un comerciante se enfrentó a un delincuente y resultó herido de bala en las dos manos. Digo, se ve que le manoteó el revólver y le disparó. Después llegó la policía, hubo un intercambio de balazos, una vecina que estaba parada en la puerta mirando recibió un disparo en la pierna. Uno de los muchachos de 16 años que estaba robando con tres balazos. Pero es la reacción de la gente. ¿Fue un fin de semana complicado? ¿Están habiendo picos de violencia por estos días? Esta semana pasada fue una semana con hechos de violencia ese que te estoy contando. Después hubo dos comerciantes de barrio, 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 digo, bolichitos, para hablar claro de barrio, que también una señora dueña del comercio fue herida de bala en un brazo. En el otro habían asaltado, dos personas asaltaron el comercio, eso fue ahí por las acacias. Asaltan el comercio, le sacan la plata al hijo del dueño y a la señora. Cuando se van, este hombre sale de afuera en el patio y le tiran también, lo hirieron también de un balazo. Y después, si querés hechos de violencia, digo, dos personas que aparecieron muertas en la calle, en eso que se califica hoy en día como ajuste de cuenta por la policía, uno con ocho balazos en un barrio, con cuatro balazos en otro. Imagínate cualquiera que esté del otro lado viendo todos los días los noticieros, leyendo todos los días los titulares de prensa, viendo programas a la tarde, demás de actualidad supuestamente, que siente como sentís vos, como siento yo, como todos aquí, esta cosa de, che, qué bárbaro, no puede ser, no puede ser, no se puede vivir así, no puede ser. Te roban, ¿no salís enajenado? ¿No sería humano también entendible subirte al auto enajenado e ir a buscar al delincuente, al que te chorrió algo que te importa? Lo que pasa es que ahí tenés que, primero, está la policía para eso. Convengamos que el chorro se está yendo y, viste, y entre que llamás al 911 no llegó. Sí, bueno, yo desde el punto de vista objetivo está la policía, el 911 tiene que reaccionar. ¿Me permite ponerlo a debatir? Primero estoy hablando de la sensación emocional e impulso. Que lo hagamos es otra cosa, o que esté bien hacerlo, mucho menos. Impulso natural del momento. Yo creo que hay un tema que es trascendente, depende de cuánto te querés, cuánto querés a los que te quieren. ¿Qué es lo que te chorrearon? El valor que le das a la situación y al evento criminal, y un poco tu historia, tu historia va a pesar en esto. Ahora, yo miraba este episodio que Nazario contaba con exactitud y viéndolo en el mismo lugar, cuántas personas podían haber muerto. No solo los delincuentes, ellos... Gente en la calle, los conductores... El auto con el que se pecharon, gente que transitaba, podría haber pasado cualquier cosa. ¿Quién lo genera? Esa persecución. Digo, bueno, lo otro lo podemos manejar, pero es difícil, hay que entenderlo. Pero habla de nosotros, ¿eh? Yo creo que como uruguayos tenemos que replantearnos eso, hasta dónde y cómo nos estamos queriendo. Un tema de autoestima y reclamarle a quién hay que reclamarle el fenómeno de la seguridad, que es otra cosa. Lo que contaba Zampallo, nada más ni nada menos de lo que se vio en una película. ¿No? Que salió uno corriendo a otro, choca, un 15 años de vuelo, un 2 que flota... Tiroteo, persecución y muerte. Claro, es lo que se vio en una película. Ahora, yo, si bien creo que el tema, obviamente, el tema inseguridad o la forma en que vivimos, por decirlo de otra manera, creo que... Pero yo no creo que nadie salga a correr a nadie pensando que robaron a otro. ¿Verdad? Ah, me volvieron a... Me robaron a mí, pero no te habían robado a otro, lo voy a correr. No, todo el mundo reacciona por cada uno. Me parece que es un tema de cada persona. Yo creo que la situación va por otro lugar también. Va por... Miren el tráfico nomás. ¿Quién se banca que uno pase por el costado? Me encerraste... En todos lados donde hay, hay una agresividad instalada que tiene que ver mucho más allá de lo que sea un hurto o lo que fuera. Me parece que la situación, quizás porque la gente tiene menos tiempo para sentarse a pensar, porque estamos corriendo detrás de cosas que no sabemos cuáles son. A mí me parece que hay una sensación de cómo vivimos, lo transformamos y vivimos con la mecha corta todo el tiempo, en todos lados, ¿eh? Sea desde esto que estamos contando hasta el domingo en la cancha. Lo que fuera. Todo, hay un momento así, ¡puf! Y es pelota. Muy cortito. Zampallo, últimas preguntitas porque sé que te tenés que ir, que estás apurado. En un caso como este, tal vez justo en este o en otros similares donde llegás a una escena del crimen y realmente todavía está todo muy a flor de piel y te toca a ti tener que lidiar también con los familiares y, digamos, tener que involucrarte también en la parte humana del hecho y... Incluso en el mismo afán de conseguir más datos, ¿no? Digo, porque uno no se puede quedar en un caso así con la información que te da la policía, por ejemplo, porque creo que quedó claro en ese informe que vimos al principio que yo allí dejo, establezco que hay varias hipótesis que maneja la policía. Es decir, yo sé que se manejaron un montón de cosas que no las voy a divulgar acá porque al final no la divulgamos y la pericia del juez determinó que fue otra cosa de lo que en principio se manejaba, pero un montón de cosas se dijeron, desde que les había pasado con el auto por arriba hasta que les había tirado la moto contra la columna. Es decir, fueron cosas que allí se manejaron. ¿Tú viste que no tenía daño la moto? ¿Eso lo viste tú? La moto no presentaba daño, incluso hoy estuvo con un oficial de policía que estaba en el lugar, que era el jefe del operativo, y me decía que la moto no presentaba daños. No tenía daños. Más allá del daño que puede haberse, se produce de repente cuando ellos caen a la zanja esa que hay ahí, en una zanja bastante profunda. Como que ellos, cuando este hombre los va a rebasar con el auto, intentan esquivar para que el auto no lo toque, se van a la zanja, caen y ahí se pegan contra la moto. No nos olvidemos que se dice que el paragolpe en las motos es el conductor o el acompañante. Exacto. O sea que si hubiesen tenido algún tipo de golpe, iba a quedar licuado en los golpes que se dieron en la caída. Sin duda. Esto es un tema a analizar, porque si no queda como que flechado de un lado, alguien puede estar mandando esa información. Y está, es lo que hay, es objetivo. Pero hay atrás un montón de información. Ante la determinación de la jueza de un procesamiento sin prisión, porque da la pauta, o sea, por lo menos en principio nos quedamos con que no hubo un impacto del vehículo. Si no hubiera cambiado de repente la carátula. En su momento pasó con los que se defendían con armas, que cambió la lógica con los jueces. Desde el punto de vista que acá lo que valoró fue el resultado de un muerto, un accidente, accidente, culpa, y ahí fue el resultado en cuanto a la responsabilidad subjetiva de quien atropella al delincuente. Pero a lo que voy es que acá hay una imprudencia a valorar, que es la imprudencia de quien sale desaforadamente a una persecución alocada. La persecución en sí misma. Y claro, la persecución en sí misma. Y a su vez también, el 198 del Código Penal dice claramente que es la justicia por la propia mano, el que ejerce por finalidad la defensa de un derecho real o presunto. O sea que ejercer un derecho real o presunto y de querer defenderlo ya es un delito. Entonces, ojo, analicemos las cosas, pero vista desde todas las ópticas. No apliquemos una justicia de un lado y del otro. No, la justicia es una sola, para todos por igual. Y te agrego algo más. ¿Qué pasa con la libreta? Porque me gustaría ver el control de impulso del conductor en una futura libreta o si eso se va a analizar para ver si se la sacamos o no, porque yo no lo quiero manejando Montevideo. Claro que también ocurre, la justicia es una sola, decís Durán, en teoría, lógicamente. Pasa que también habría sido otra la historia, y habría que ver si esa justicia se alcanza y se logra, de no haber ocurrido el accidente en la moto, de los chicos haber logrado zafarse, haber completado el hurto, el robo, lo que fuere. Y que el Ministerio del Interior los agarre. No lo sé, digo, yo pregunto. ¿Llevaban el hijo del niño que los perseguían? No sabemos qué llevaban, no sabemos. No, los dos que iban en la moto no llevaban nada. Los robados se llevaban los otros tres. Dicen que son a laptop, dicen que son celulares. Lo que sí llevaban, y acá no lo manejamos todavía, dos armas, ¿no? Estaban los dos armados. ¿Se supone que es propiedad de los delincuentes o la pueden haber extraído de la casa también? No, 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 no. Se supone de ellos. De un 38 y un... Sí, sí, creo que... Claro que si esto hubiese sido un accidente, tomar los episodios por separado, el hurto y por otro lado este accidente. Si hubiese sido un accidente y los que murieron no hubiesen sido delincuentes, la discusión esta quizás no se daba, claro. Estaríamos hablando de que... De otro tipo de cosas. En realidad la discusión se da también es porque existe un procesamiento sin prisión, porque hay dos chicos muertos y hay justicia por mano propia. Hay que tomarlo como dos, como un episodio aparte. Ahí hay una imprudencia. Entonces, ¿por qué? Porque eran delincuentes los que murieron, entonces tengo que cambiar la forma en la que veo el delito. Es medio complicado. Vamos, bueno, lo mismo desde el planteo, a ver, procesar sin prisión, ¿de qué depende? Te planteo un caso, perdoname con lo que dice él, un caso de... Hubo un fallecimiento de la justicia, el caso del colegio Palotti, que llevó a la camioneta de escolares a que a partir de ahí se aplicaran cinturones de seguridad y en ese caso el conductor del vehículo que venía pasado dos kilómetros en la hora, 52, fue imprudente y le quisieron pedir una pena de dos años y seis meses y estuvo seis meses en la cárcel. Primario, por supuesto, ¿no? Un conductor, un accidente de tránsito. Y acá estuvo sentada una mujer que estuvo en la cárcel de mujeres porque atropelló, sin querer, también en un día de lluvia espantoso a una persona y le dio muerte. Por lo tanto, hoy se discute por esto, porque hay dos chicos muertos, porque hubo una persecución, porque hay un procesamiento sin prisión. Vamos a repasar un poco el concepto este del procesamiento sin prisión para el caso. Nazario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo sé que tenés muchas cosas que hacer. Te liberamos. Muchas gracias. A ver, director. La jueza del caso, Elena Maynard, dispuso el procesamiento sin prisión por homicidio culpable calificado con resultado de dos muertes para el chofer del auto. El pasado viernes, cinco delincuentes coparon una casa ubicada en Manga. Cuando los individuos escapaban del lugar en dos motos, el dueño de la casa y su hermano salieron a perseguirlos. Luego de varias cuadras y de un tiroteo en donde no hubo heridos, lograron alcanzarlos y chocar la moto. Como consecuencia, Claudio Jonas Ampallo Collares, de 23 años, y Carlos Sebastián Alonso, de 20, murieron tras el impacto. Los otros tres ladrones lograron escapar y continúan siendo buscados por la policía. Buenas tardes, mi nombre es Fabián, tengo 31 años, en el 95 sufrí un compamiento en mi casa haciendo rehenes por tres horas y media. viendo cómo los delincuentes nos amenazaban y mostraban las balas que había en cada una. Te juro, Victoria, que si hubiese podido, los hubiese perseguido, incluso asesinado, con tal de defender a mi familia. Yo no pude terminar hoy lo que quería... Paré tomando nota, ¿no?, de sensaciones, de la emocionalidad, más a flor de piel. Sí, bueno, cada vez va a haber más, Victoria, si es por eso, digo, que te pones en las redes, ese es el tema. El derecho existe para regular lo que lo humano no puede ni debe regular nunca, nunca en la vida. A mí, primero de que, a ver, es como cuando tenés que poner un límito a tu hijo. En este caso, no es simpático tener que decirlo, lo que verdaderamente pienso es que esto que pasó es un absoluto disparate y está mal. Y la sentencia me parece perfecta porque no puede ser. A ver, y si nos ponemos... No, porque lo que pasa que llevaba a tu suegra... No, no, no. Lo que está mal, está mal. Cuando le pasa al otro, cuando me pasa a mí. Y estamos hablando de un homicidio culposo porque se supone que no había un dolo, no había una intención. No lo sé. Porque si él realmente quería pasarle por... Pero entonces para vos tendría que haber sido procesado con presión. Para mí nada. Déjame terminar. Yo no digo nada. Yo estoy diciendo que esta discusión ni siquiera tendríamos que planteárnosla. No podemos plantearnos las cosas. Las cosas son como son cuando le pasa al otro y cuando me pasa a mí. Y quiero decir, si nos ponemos a diseccionar, a mí me... No sé, no encuentro calificativos lo que me pasa con el tema de lo patrimonial, ¿no? ¿Cómo defendemos una laptop y todo? Y perseguimos y prácticamente generamos un... No sé hasta dónde hubiera llegado este accidente. ¿Cómo defendemos el patrimonio, no? Y hablamos de la justicia. Dicimos, qué impresionante, pero a vos no te indignaría. Y después nos ponemos a cuestionar y esto es lo único que tengo para decir porque lo tengo que decir porque por algo se llama esta boca es mía este programa, ¿no? ¿Cómo justificamos cualquier cosa y tenemos miles de personas que no se sabe ni siquiera ni dónde están ni dónde están sus huesos ni nada y ahí no pasa nada. Y ni siquiera reconocemos la conducta y la prudencia y el refinamiento moral de miles de personas que todavía esperan justicia y ahora estamos viendo a ver si está bien o está mal que una persona por perseguir a alguien que le hurtó algo ¿verdad? Está todo justificado. No, esto está mal. Eso que pasó ahí está mal. Está mal y punto. Y por eso no existe la ley del talión o existe de otra manera porque vivimos en un estado de derecho. Está mal que lo hayan procesado sin prisión. Tendría que haber sido con prisión. No, no, eso no sé. Pero digo, ni siquiera tenían que estar cuestionando esto porque si no Mateo Calvi que vive en manga me está mandando un mensaje y acá es donde empezamos a tirar información que podrá ser cierta o no pero no lo voy a leer te lo digo Mateo para que entiendas no porque defienda uno o defienda al otro no lo voy a leer porque no sé si es verdad o mentira lo que me estás diciendo y está el caso en proceso nada más que después digo para que se ahorren tirar fruta ¿no? en estos casos. Bueno, los que tienen Facebook entran en Facebook. Sí. Yo este en esto es muy delicado y obviamente que tengo matiz en todo esto porque nosotros cuando lo vemos decís claro esto especialmente en este caso una persecución de tanto rato y todo lo que sucedió y demás como que vos decís es como demasiado ahora yo me pregunto en tantos otros casos donde se acerca un delincuente a robarte más allá de que sean cosas materiales y te lo hace una y otra vez y esos delincuentes siguen en la calle que pasa muchas veces vuelven a robarte y ahí están robando el trabajo de años están robando el pan de tus hijos está robando ahí se te va la vida y realmente a mucha gente se le va la vida cuando vienen y le roban entonces la reacción habrá gente que tendrá la cabeza fría como para no hacerlo y habrá gente en que tratará de perseguir a esa persona hasta matarla porque en ese momento va más allá yo creo que todos tenemos reacciones diferentes y a mí me puede agarrar en un día en que digo acá se me está yendo la vida y salgo y trato de matar a esa persona y otro día de pronto no me pasa pero eso es una reacción humana lo que sucede con todo esto es hasta donde nosotros tenemos que aclararle a la gente lo que es delito lo que no es delito poner muchas veces de ejemplo lamentablemente a personas que no actúan como corresponde y que se van fuera de la ley y decir si tuvo un momento de mala reacción pero esto se paga con cárcel es terrible es terrible porque a la gente que se le fue la vida con lo que lo robaron y no agarraron los delincuentes te dicen y yo que hago ahora ¿entendés? ¿sabes lo que pasa? que ahí y eso pasa frecuentemente la jueza aplicó lo que sería una justicia debilitada una justicia social entonces a ver entonces tenemos justicia de dos velocidades ¿está? o sea a los pobres o a los pichis los metemos en las cárceles bien pichis son y después tenemos los otros que son buenos ciudadanos que defendieron su honor y salieron a hacer esta persecución ¿sabes qué pasa? le roban a los pichis también ahí es donde está la cuestión porque si estamos hablando de gente que no tiene plata como se le dice a que yo pichi a mí no me gusta usarlo pero hay gente en barrios carenciados donde le roban tres y cuatro veces un almacén que tiene dos litros de aceite y cuatro paquetes de fideos ¿viste? y ahí se viene y lo roban y lo roban y lo roban y lo roban hasta que la gente tiene que cerrar y dice ¿de qué voy a vivir yo ahora? no solo le roban a los ricos le roban a la gente pobre pero los ricos muchas veces tienen para pagarse abogados para pagarse gente que tenga afuera que lo vigile pero los pobres no tienen para pagar eso la gente pobre de los almacenes de los barrios ¿se acuerdan lo que yo pregunté hace un rato únicamente una pregunta no para usar el intelecto ni la razón para usar esa cosa la emocionalidad que sale al principio ¿no? de si vos no saldrías de golpe a perseguir al que te está robando algo en el momento ¿no? por supuesto depende de tantas cosas de lo que te estén tocando ¿no? si estás solo acompañado pero lo que puede ser un pedazo de pan para uno puede ser solo un pedazo de pan y para otro puede ser la vida ese pedazo de pan por lo tanto ¿cuán ilógico es? ¿cuán descocado es pensar en una reacción por más violenta que sea hoy en día como están las cosas de personas que hacen este tipo que tienen este tipo de reacciones ¿no? ¿cuán loco es? ¿cuán razonable es? nada no es nada descocado perdóname yo creo que no es nada descocado creo que por eso la jueza justamente lo que terminas de interpretar es sentido común ahora lo único que falta es que cuando los chorros se nos meten en las casas en los domicilios en la privacidad nos alteran el riesgo con nuestros hijos tenemos que andar poco menos que explicándole a toda la sociedad que para repeler una agresión hay que pedirle permiso al señor chorro para ir justito a la velocidad correcta perdóname hubo una pericia forense hubo un estudio lamento el bien y el mal el bien y el mal acá está el bien y acá está el mal vos me afanás estás en el mal yo estoy en el bien no te hago ningún daño vos actúas con violencia para conmigo el código penal también establece una norma el código penal también establece una norma muy importante que transforma en funcionario público a todo el mundo todo el mundo es para el código penal funcionario público cuando actúa en defensa de sus derechos es un principio extraordinario que tiene el código penal que no lo tiene ninguna otra norma jurídica en nuestro derecho pero turco tú estás diciendo que la justicia por mano propia no debería ser un delito no no yo lo que estoy diciendo es que cuando la justicia funciona y encuadra una tipología que es repeler una agresión porque de esto de lo que se trata no entró este señor Juan Inés de la Cruz a la casa de estos tipos entraron unos tipos con unos trabucos de todo tamaño se los quisieron afanar a los tipos alteraron la paz de su hogar había niños ahí adentro y esta gente de manera desesperada salió a repeler la agresión porque antes a ver si no los afanaron a ver si a vos te afanan el reloj o a mi me afanan lo que sea yo no salgo a buscar al chorro yo salgo a buscar al chorro ¿vos? bueno vamos a preguntarlo Karen buenas tardes para vos buenas tardes para todos y vamos a ver la gente si lo haría perseguirías vos a alguien que te robó esa es la pregunta para que inicies la votación a partir de este momento enviando tu mensaje de texto al 1212 boca 1 si lo harías boca 2 si no te animarías y también podés enviarnos tus comentarios ya a través del mail estabocasmia arrobatel12.com y tenés las redes sociales arroba estabocasmia12 twitter y estabocasmia12 el facebook Robert tú eras que decías firmemente que no ¿verdad? no, no lo sostengo también hay que entender que tú estás en un rubro donde tenés muy entrenada la cabeza la calma y el aplomo para enfrentarte a la delincuencia ¿no? claro no y agregarle algo llega un momento que estamos hablando homicidios de primera categoría homicidios de segunda categoría cuando los tildamos de ajustes de cuenta según la zona tiene un valor tiene otro llega un momento que se empieza a naturalizar lo que no se quiere hacer que es instalar las diferencias o sea ya es hora de darnos cuenta que tenemos que ir por otro lugar yo en general coincido con tu cuidado con esto los jueces cuando dictan sentencia y encuadran en una tipología delictiva y hay un homicidio es para el caso pero hay 20 matices claro el doctor lo sabe hay 20 matices hay atenuantes hay agravantes hay culpabilidad hay dolo hay intencionalidad hay 20 construcciones jurídicas esto no es acá estamos en un problema delincional tenemos que jugar a la aproximación esto es muy preciso pero en la delictiva defensa pasó lo mismo turco pasó lo mismo justicia por la propia mano de acuerdo a la jurisprudencia solamente se aplicó una única vez en el país creo que fue en el 2004 exactamente solo única vez estamos mezclando acá un montón de temas que no sé cuál la pregunta bien específica de Victoria al público está buenísima lo demás no lo entiendo se está mezclando la justicia por mano propia estamos mezclando cualquier cosa se están mezclando a ver si defendemos a los delincuentes no, no, no acá estamos hablando de un estado de derecho y estamos hablando del bien de todos incluido del propio este digamos dañado víctima yo pregunto la discusión pregunto no digo la discusión sería totalmente diferente si vos preguntaras a ver si hubieras estado en el medio no sé juntando una margarita al costado del camino y te llevan puesto a vos a tus hijos y a todo el mundo cuál sería la historia ese es el tema justamente ¿pero quién disparó la actuación? acá hay alguien que afana que se mete en un domicilio que irrumpe y que quiebra una norma y dispara una concatenación una secuencia que es la que dice y si vos hubieras estado rumbo a Colonia para hacer la obra y te llevan puesto a vos y a todas tus familias pero lo que estás haciendo con ese planteo ¿aportó algo esto? lo que tú estás haciendo con ese planteo es todavía llevar más en profundidad al debate porque si efectivamente esta persecución que terminó con la muerte de los delincuentes hubiera terminado además con la muerte de inocentes de terceros terceros porque no sé cómo llamarlo los no involucrados ¿aporta algo? ¿ahí quién es el responsable? ¿el señor que manejaba el auto o los chicos que ya están muertos? lo que aporta esta discusión disculpame vamos a ser muy francos porque si no jugamos al solitario es que acá quien tiene que contener no funciona o sea hay gente que sale desesperada a defenderse y a repelgar acciones porque en realidad el sistema de seguridad no funciona mira Sandra pregunta esta justicia por mano propia se mataron porque iban huyendo de un robo y si fueran policías los que perseguían a los chorros y pasaba lo mismo a eso no a eso tienen que morir a eso tienen derecho a morir a eso no tienen ¿te das cuenta lo que estamos diciendo? o sea si es la policía la que va actuando para repeler y cazar a los tipos a eso si los fusilan no flaco es gente que como no los defiende nadie salió desesperadamente para algo alguien es policía y para algo alguien no lo es si no está la policía y si no sale a capturar a los chorros ¿qué va a hacer la gente? Durán es una puerta es una caja de Pandora esto porque entonces de ahí en más lo que pueda ser es la ley de la selva es la ley de la selva porque uno que lo robaron está mal pero es lo que estamos viviendo es lo que estamos viviendo tenés razón pero es lo que estamos viviendo quiero seguir algo lo que decías tú el estado de derecho el estado de derecho es fundamental porque nos da la garantía para todos los ciudadanos de todas las categorías y de todas las velocidades entonces justicia para todos en forma igualitaria eso es lo que debe ser y es lo que debe ser la ley y si tiene que actuar alguien y repeler yo también tengo situaciones de impotencia me hurtaron mi casa a mí también pero eso no me lleva a que yo haga cualquier cosa esto es violencia en el derecho penal entonces a ver los jueces ¿cómo actúan ante esto? ¿cuál es el sentido común de los jueces? yo comparto lo que decís los jueces deben aplicar pero lo que estoy diciendo es esto vos tenés razón en lo que decís en términos del estado de derecho funcionando pero acá lo que pasó es que ese estado de derecho en términos de protección no se cumplió y hubo gente que se sintió desamparada y repelió una agresión la pregunta es la jueza que hace el encuadre y hace una pericia forense no está apoyando Diego o sea si hubiera encontrado algún exceso jurídico seguramente no habría habido una estabilidad una liberalidad pero comparemoslo con el caso del óptico empecemos a comparar que tenemos justicia pero ahí tenés razón vos es que los jueces dictan la sentencia de manera distinta entonces los jueces la independencia de los jueces lleva a que hoy un juez te aplica una cosa que es justicia para unos y para otros es injusticia entonces porque hay que esperar el fallo porque recién hubo un autoprocesamiento recién se inicia la discusión en cuanto a las pericias de lo que realmente ocurrió entonces yo lo que digo es a ver vayamos despacio valoremos las cosas y si tengamos una justicia y un estado de derecho donde los jueces apliquen la jurisprudencia yo estoy pensando a ver si no hay que revalorar y legislar sobre que la jurisprudencia empieza a sentar en el derecho la base de las cosas porque hoy un juez dice una cosa y mañana el mismo juez termina diciendo lo contrario de lo que dijo y el juez de enfrente dice lo opuesto pero hay diferencias claras en las cosas si vos entraste a tu casa cuando te estaban robando y veías los chorros adentro y reaccionas y le encajas y agarras un yo que se un palo de escoba y le das hasta que lo desmayas al tipo es una reacción tenemos que hacer una pausa señores frente a algo que tenés ahí otra cosa que vos digas me robaron voy a salir por el barrio a ver quién fue a pegarle un tiro es otra idea señores vamos a hacer una pausa me voy con un mensaje de Guillermo dice se dijo que todo esto empezó al seguir a los chorros al perseguir a los chorros eso empezó cuando los cinco delincuentes deciden ir a copar esa casa de ahí en más todo puede pasar cinco contra dos perdón Victoria cinco contra dos pausa pausa contra dos pausa contra dos pausa contra dos nada pausa enseguida volvemos y cuando regresemos la opinión del psicólogo forense ya venimos o estamos todos un poco cargados de lo mismo porque impermeables no somos a las cosas que pasan día a día no sé tal vez es una pregunta para usted Agustín Romano como psicólogo forense que de alguna manera usted saldría perseguir a alguien que lo robó habría que estar en la situación ese es el tema también un poco lo decía Silvia retomando las palabras es una reacción meramente humana frente a un determinado hecho que puede de alguna forma despertar cierta beta de la característica personalidad de uno en las circunstancias es decir tiene que ver también de repente con cómo uno resuelve sus conflictos tiene que ver con las características propias de personalidad pero a ver pregunto hoy en día si se meten contigo tocan la tecla tuya interior pero que es como un efecto dominó que está tocando todas las historias de todos los vecinos que han sufrido lo mismo en los últimos tiempos o sea uno viene cargado uno está pasado de rojo por eso quizás uno también ha intervenido en situaciones de similares características o conflictivas en otro sentido que uno ha tenido que resolver y de repente ese momento actúa como un factor precipitante o predisponente que te incita a sacar una parte de vos que vos decís bueno esto de repente no lo tenía pensado resolverlo de esta forma no sabía cómo hacerlo en otra situación o en otra situación lo plantearía de repente de otra manera pensándolo en frío siendo más objetivo pero en ese momento afloran sensaciones afloran sentimientos afloran indignación bronco miedo frustración y o sensaciones que son muy internas y que de repente tiene que pasar una situación puntual para que se desaten que en otra circunstancia uno no lo resolvería de esa manera puntualmente y obviamente quienes lo vemos de afuera lo asistimos de afuera dependerá de nuestra propia experiencia vital de las cosas buenas o malas que nos hayan pasado en estos términos de seguridad o inseguridad que vas de alguna manera a compadecerte más de uno o de otro de los protagonistas lo importante es no perder de vista qué hubiera pasado sí porque es fácil entender una reacción humana y ese es el tema pero qué pasa si efectivamente hubieran terminado muertas más personas así por eso me parece perdón permítame por eso me parece que una de las cosas centrales es nosotros estamos haciendo una especie de análisis catártico está muy bien está muy bien pero separar que es una actitud del comportamiento a ver las actitudes son predisposiciones mentales que determinan el comportamiento si una función cumplimos alguna función cumplimos cuando estamos en un medio es decirle al televidente mire cuando usted se met en una circunstancia de este tipo lo que usted quiere hacer es no tiene que hacer esto es exactamente usted lo que tiene que tener en la cabeza es por más que esté manejada vea la locura y los afanos los bancos usted meta ese disco duro no reaccionar no reaccionar y no reaccionar si es el bicho con esa buena mala suerte pero meta en la cabeza no reaccionar ante un acto de violencia ante un acto de agresión las consecuencias las consecuencias son desesperantes pero sobre todo por la vida es barato y terminaba por eso con función el conductor ¿cómo habría sido la reacción de la gente? o sea claro yo que hubiese cambiado algo le hubieran hecho una manifestación a la jueza claramente si le hubiera procesado la jueza ahí hubiera sentido común y dijo bueno vamos a valorar pero lo que voy es a que apliquemos justicia única a todos ahí es donde en el momento que se puede llorar ahí ya no es una pero en el arma pública funciona al revés en otros hechos este evento todo el mundo termina recontra preso este evento hace que se nube ahí va ahí está claro pero es que como los jueces que son personas y que por supuesto son seguibles a un montón de factores y de cosas también en el momento de ir a mirar más allá de las leyes la ley tiene cierta cintura en determinadas cosas que es el propio juez el que va a decir interpreta los hechos ahí está esto va a ser así o va a ser así eso también tiene mucho que ver y no podemos pretender que todo sea permanente esto si es así para uno es para otro yo creo que es imposible preguntarle a Mota preguntarle a Mota ah claro vos estás adentro de la ley no tenemos el código arriba de la mesa como el turco todos los días hay cosas de la ley que vos decís ¿cómo puede ser que así? que el sentido común dice otras cosas porque lo pasamos viendo todo el tiempo ahora vuelvo a repetir para mí esto es una cura y una reacción cada uno de los individuos tiene que ver la agresión de manera proporcional de manera racional si hay un señor que me está pegando con un bastón yo no me voy a defender con una 38 exacto una cosa así el tema está que estos requisitos ahí se llama el bastón te puede partir la cabeza ojo claro el tema de la legítima defensa presunta es que estos tres requisitos entienden que están cuando yo estoy en mi casa y viene un chorro y yo me defiendo la ley me dice los tres requisitos están no necesitas explicar nada vos te defendes con lo primero que tengas a mano tengas un 38 o una metralleta está bien vos estás defendiendo tu casa porque tenés una persona que te invadió y está dentro de tu casa porque ahí la constitución perdóname te ayudo porque ahí la constitución establece que el hogar es un sagrado inviolable la constitución es una norma que está por encima de la ley penal es una máxima sagrada y eso incluye también las dependencias del hogar cuando hablo de la legítima defensa presunta de esos tres requisitos que se requieren la justicia por la propia mano es un delito que no se aplica que se paga con multa y que bueno se aplicó una única vez en la historia del Uruguay o sea que por tanto creo que no merece mayores de reparo el tema está en la legítima defensa es qué criterios aplican los jueces cómo las aplican porque la legítima defensa está yo me puedo defender el ministro primero dice que está bien que estemos armados yo podría andar por 18 de julio si tengo porte y tenencia con un arma portándola visiblemente porque no hay nada que me diga que no la puedo portar incluso hasta visiblemente siendo un ciudadano puedo dedicarme a aplicar arrestos ciudadanos bueno yo digo hay que ser cuidadoso con la violencia tanto la violencia del que viene y me entra a mi casa a robar como la violencia en la cual yo me defiendo ser cuidadosos por ahí va la cuestión bien no tiene nada que ver o no importa o no se valora si lo que estamos defendiendo es una vida o es algo material da dos cosas o sea en realidad la legítima defensa incluye la defensa de bienes y la defensa de los derechos entonces todo lo que yo pueda defender en cuanto a mis derechos están implícitos en la legítima defensa porque además perdón el bien jurídico tutelado que es como lo razona el código penal a veces no es claro cuando alguien ingresa por ejemplo en el domicilio no está muy claro si en definitiva viene a cholear viene a afanar o capaz que viene también a someter en riesgo mi propia vida entonces es un territorio ahí el código te ampara ahí dice bueno voy a agarrar la metralleta y defendete el código ahí funciona con la presunción a favor de la persona que es el sujeto a favor de la víctima en ese sentido está bien lo que pasa es que en este caso el caso este que analizamos es un caso distinto es un caso donde se ilvana desde el ingreso al domicilio como se repele la agresión y como se lo persigue hay una cadena de eventos es una cadena claro pero ahí tenés una cosita ahora tampoco tiene mucha lógica de perdón que agregué un intingulis más pero cuál es a ver si a mí vienen y me roban en mi casa y yo con la presunción Gracias.